Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a decorar una caja de madera estilo step bank. Vamos a utilizar la técnica del mix media, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar una caja de madera, pasta de textura, yo voy a utilizar la de fábrica de KORU y un stencil. Este stencil tiene unos engranajes muy bonitos que van a quedar chulísimos en la caja. De la misma forma que lo hemos hecho en la parte de arriba de la caja, lo vamos a hacer en los laterales. Y una vez cubierta toda la caja con textura, vamos a dejarla secar. Para decorar también vamos a utilizar estas maderitas. Las vamos pegando a la caja con pegamento. ¡Gracias! 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 a desmontar las partes metálicas de la caja para que no se manchen al pintarla. Ya tengo la caja desmontada y ahora la vamos a pintar toda entera con gesso negro. Para pintar vamos a empezar con la pintura metalizada en color bunty, esto es un verde azulado muy bonito. Lo vamos a aplicar con el pincel seco, es decir, muy poquita pintura, el pincel descargado y muy bien extendida. ¡Gracias! Continuamos con la pintura metalizada también en color violeta claro y hacemos lo mismo con el pincel seco, muy poquita pintura y muy bien extendida. Continuamos dando toques de color ahora con el color turquesa metalizado. ¡Gracias! Con la misma técnica vamos a aplicar ahora el color cobre. Ya tengo la caja pintada y ahora vamos a aplicar un toque de spray de perla. azul dorado. Es mejor aplicarlo desde lejos para que no nos queden las salpicaduras muy grandes. Con un papel de cocina voy a quitar el exceso de pintura. También voy a aplicar un toque de spray azul dorado. Este spray es una mezcla de los dos colores. Con un papel quitamos el exceso de pintura y después lo dejamos secar. Una vez seca la pintura vamos a volver a colocar las bisagras y la cerradura con el destornillador. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de las novedades. Ayúdame a que crezca el canal compartiendo este vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. 7 7 Gracias por ver el video.